Con las primeras bajas temperaturas de la temporada, en Tuxtla Gutiérrez, se reactiva la economía local. Tamaleras y vendedoras de pan del mercado Juan Sabines repunta sus ventas. Bueno, con la temporada de ahorita el cambio de clima, gracias a Dios, nos beneficia cada vez que se apetece comer los tamales y las bebidas calientes. Ha mejorado un poquito las ventas. Cuando está fresco se vende más o menos, pero cuando hay este calor pues no, porque no se apetece, pero sí, no le digo que aquellas ventas como antes. Después del COVID pues se quedó muy bajo, pero viene la gente a comprar su tamalito, su arrocito. De mole, de bola, verduras, tamalas, chiquitos, pollos, chiquitos, 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 chiquitos. En las afueras de este mercado, se escuchan a estas vendedoras gritar los sabores de estos tamales, sin faltar una que otra bebida que también anuncian estas vendedoras. Vendemos tamales, chapanecos, de bola, de cambray, de verdura, chipilín con pollo, chipilín con queso, elotito, bebidas que es champurrado, atolario, arroz con leche, café y agua fresca. Los tamales están ahorita a 25 pesos, porque ahora sí que le subieron a todo, tomates, de boya, el aceite, todo está subiendo, entonces nosotros tenemos que venderlo así mi vida, porque la situación está muy difícil y todo está caro. La manteca subió, todo está subiendo, entonces los tamalitos, pero sí, están sabrosos, grandes, de buena calidad. Para variar, además de los tamales y las bebidas que acompañan a estos manjares, se pueden comprar también pan regional de los altos de Chiapas, que las manos coletas elaboran. Gracias a Dios, hasta ahorita hemos tenido buena influencia de clientes, o menos yo, sí he tenido muy buena venta el día de hoy. Mi venta de pan es de 3 de la tarde a 9 de la noche, este pan es el auténtico coleto de San Cristóbal. Tengo vaquedad, tengo yemas, roquillas, cazolejas, ceñitas, pan de queso, pan de marcasote, lo típico de San Cristóbal. Estas comerciantes han dedicado su tiempo y su vida para deleitar a sus comensales, que diariamente esperan desde las 3 de la tarde hasta las 9 y 10 de la noche. Las puedes encontrar en las afueras del Mercado Público Municipal Juan Sabines, sobre la Tercera Sur y Calle Central. Este es un negocio de familia, llevamos 23 años sirviéndole a la gente, metiendo nuestros ricos tamales. Ahora sí que tenemos clientela de aquí del estado de Chiapas, se transporta hasta México, se exporta hasta México, llegan los tamales, cuando gusten aquí, estamos aquí. Pues los invitamos a toda nuestra clientela que nos acompañen acá en el Mercado Juan Sabines, a comprar nuestro pan y lo demás que tenemos para degustar, tamales, atol, arroz con leche, toda la variedad que tenemos acá. Así que sí que la economía vive acá en el mismo estado de Chiapas. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni.